El estratega Leopardo nudo en asegurar que la única alternativa de meterse en la pelea es ganando mañana o de lo contrario, la situación se complicaría para conseguir los objetivos del equipo de ingresar a los cuadrangulares. Pienso que estamos en déficit, ahora estamos en un déficit de estos tres puntos que tenemos que obligatoriamente volver a ganar de visitante para recuperarlos y el próximo sábado tenemos que ganar sí o sí porque si no las cosas nos complican. Hay 36 puntos por jugar, perdón, sí, 36 puntos por jugar y tenemos que conseguir 22, 23 para volvernos a poner en la misma línea. Por su parte, Omar Díaz comparte la posición del técnico Leopardo frente a la necesidad de obtener los tres puntos y enderezar el camino en casa. Tenemos la responsabilidad y la obligación de ganar, como lo dijo el profe, creo que el grupo es bastante maduro, somos jugadores, la mayoría grandes y sabemos la responsabilidad que tenemos, creo que el día sábado no hay excusas, creo que el día sábado tenemos que ganar sí o sí porque estamos de local, porque necesitamos ganar para recuperar la confianza y tenga la plena seguridad que el día sábado vamos a entregarlo todo por esos tres puntos. Mañana el duelo entre búcaros y petroleros a partir de las 4 de la tarde en el máximo escenario deportivo de los santandereanos. Gracias por ver el video.